Hola, mi nombre es Andrea y voy a cantar, si pruebas de una vez, de las hash. Y si tu nota se ha cambiado, ahora no es casualidad, no soy la misma, me cuesta confesar. Y el que siento es porque ya no te veo igual, me empiezo a enamorar. Antes te tuve a mi lado, como el amigo siempre es fiel. Y ahora que no estás aquí, llame para decirte por teléfono, te necesito aquí. Ya no puedo estar sin ti, me vuelvo loca, a ciegas sin pensar, te deje marchar. Y si tu quieres, si lo quieres, lo podemos intentar. Si pruebas de una vez, te puedes enamorar. Nunca vi cuando me amabas, no. Nunca te supe valorar. Ya no puedo estar sin ti, me vuelvo loca, a ciegas sin pensar, te deje marchar. Y si tu quieres, si lo quieres, si lo quieres, lo podemos intentar. Y si tu quieres, si lo quieres, lo podemos intentar. Si pruebas de una vez, te puedo enamorar. Si pruebas de una vez, te puedes enamorar. Si pruebas de una vez, te puedes enamorar. Si pruebas de una vez, te puedes enamorar. алudio.